Hoy, cuando nos despertamos y vimos esto, no lo podíamos creer. Hola, somos Mari y Guille, viajeros de tiempo completo y junto a nuestros dos gatos, pelo y gris, venimos rodando nuestro motorhome desde Argentina y este año cumplimos el hito de llegar a Alaska. Pero el viaje y nuestra aventura no termina acá. Ahora estamos recorriendo Canadá, un país que promete mucho por descubrir. En el episodio anterior les compartimos cómo es un típico día de vanlife y hoy, amigos, retomamos ruta porque nos estamos yendo a visitar un legendario destino de la Alaska Highway, el famoso Sainte-Post Forest. Y miren el diazo con el que hemos amanecido. Ayer estacionamos acá ya sin ganas de seguir demasiado en la ruta porque se hacía de noche y hoy nos encontramos, amanecimos con este lugar espectacular. Miren lo que es este bosque, el silencio. Además, estamos solos, hemos descansado. Están estacionando increíblemente bien. Se llama Morley River porque está muy cerquita del río. Ahora les voy a mostrar. Y esto es a lo que me refería, amigos. Miren lo que son estos colores maravillosos que tiene ya el bosque. Lo bello que es este lugar que hemos encontrado para descansar. Y allá, allá tenemos el río. Ay, qué cosa más maravillosa, por favor. Y acá me encuentro con un gatito. ¿Qué hace pelusa acá? Hola. ¿Estás disfrutando del bosquecito, mi amor? ¿Te gusta pasear por acá? Hola. Hola, Gris. Vení. Acá, bebito. Acá. Muy bien. Buen día. Y acá vamos, amigos, circulando por la ruta número 1, la Alaska Highway. Estamos rumbo a Watson Lake. Nos quedan 190 kilómetros para llegar. ¿Y qué había en Watson Lake? ¿Para qué queremos ir por ahí? Primero porque la ruta número 1, la Alaska Highway, te lleva por ahí. Ya fuimos a Watson Lake. Ya pasamos por ahí. Porque si se acuerdan, este lugar es donde está el famoso bosque de las señales. El bosque de los carteles. De los carteles. El Saint Forest. Y nos han llegado algunas versiones, que yo no quiero creer que sean ciertas. ¿Qué? De que las calcos, de que el cartel que dejamos cuando pasamos la primera vez... No está. No está. Desaparecía. A mí me llegaron las mismas versiones. Pero, ¿cómo puede ser posible que algo así... Para mí pasó un tornado y las voló. Semejante grado de maldad haya hecho... No, ¿por qué maldad? Para mí se cayeron. Ah, puede ser que los dejamos tan mal puestos que se cayeron. Sí, se cayeron. Y las calcos se despegaron. No. Todo mal. Bueno, o sea que vamos a tener que pasar de nuevo y chequear. Y si no, vamos a tener que dejar de nuevo calcos, cartelitos... Y hacer una investigación. Y hacer una investigación, claramente. Con lo lindo que nos había quedado el cartel. No puedo creer. Vamos a ver. Por ahí tengo que dejar nada más que calco nueva y listo. Bueno. No quiero pensar mal, mirá. Vamos a ir pensando bien. Y vamos a ir tirando buena energía para encontrar ese cartel tan hermoso que hemos dejado la primera vez cuando pasamos. Lo que sí, todo muy lindo con los colores del otoño acá en Canadá. Todo muy bonito, pero estamos un poco desconcertados porque viajeros que venían haciendo esta ruta han visto muchos animales y nosotros no hemos visto ni una ardilla. Yo quiero decir que estoy indignada con esto. ¿Por ahí ya se fue el oso a invernar? No entendemos si el oso le pintó la vagancia este año en particular y ya siendo recién comenzado, 10 minutos del otoño, ya se internó. Para mí ya no se acerca tanto a la ruta. A esta altura, yo te digo. Ni el oso, ni el mus. Habiendo entrado en Canadá, ¿cuándo fue que entramos en Canadá? Hace dos meses. No, sí, un poquito más. Entramos hace dos meses y medio más o menos. Claro. Hace dos meses y medio entramos a Canadá y nos cansamos de ver osos. Nos cansamos de ver animales. Bueno, ya la gente también se cansó de ver osos, de ver animales. Al pedo, ya para mí no quieren ver más osos ni animales. ¿Vos decís que la gente no quiere ver más animales en la ruta? No, para mí no. ¿Están hartos de ver osos con nosotros, osos con los Hakuna, osos con los Americanos? O sea, están podridos, sí, sí. Hay una posibilidad, amigos, de que esto sea así. Pero a mí me gustaría saber, leerlos en los comentarios, si les gusta que nosotros nos crucemos, que nos sigamos cruzando con animales en la ruta o ya están hartos, no quieren ver un oso más. Hashtag estoy harto. Hashtag no quiero más animales o hashtag me encanta que se crucen animales. Ustedes nos dicen. No quiero decir nada, pero adelante hay gente parada en la ruta y usted vio que cuando hay gente parada en la ruta... Sí, pero están abajo del auto, si hay un oso no creo que estén abajo. Ah, bueno, es verdad, ufa. Entonces si están parados en la ruta es porque tienen alguna avería. Sí, a ver. Estarán bien. ¿Todo bien? Bueno, parece que sí. No dio señales. Bajó a hacer una pichona. ¿Vos decís? Bajó a hacer una pichona. Yo le hice todo bien, miro para abajo. Más o menos. Bueno, qué sé yo. Ando con un poco de cistitis. Ay, qué lindo volver a ver este lugar. Igual cuanto menos viajero que hay. Mirá, la otra vez que vinimos estaba lleno. Estaba lleno. Mirá, mirá, mirá. Qué hermoso. Me emociona estar acá de nuevo. Qué raro yo emocionándome, ¿no? ¿Qué dice? Not camping, not overnight. Ah, del otro lado tenés que ir. Y Guille, ya preparaste el mate porque tenemos una misión. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Tenemos que ir a buscar nuestro cartel y nuestras calcos. A ver qué encontramos. Qué miedo. Acá nos cruzamos con un señor, miren, que va ahí paseando con su perrito, que nos decía que en el año 92 dejó... Él dejó su placa y ya vino el año pasado. Y este año lo recorrió todo y no la encuentra. Es que de la cantidad que hay. ¿Vos te acordás dónde está la nuestra? Sí. La placa sí. Bien, vamos. La calco más o menos. Vamos tras ella. Calco, me acuerdo que había una al lado de los... Americano, que estaban por acá. La nuestra estaba por... Ah, o sea, estaba de acá, mirá. Yo me acuerdo que estaba del tractor como por acá. ¿No? Sí, la placa sí. La placa, la placa. Vamos tras el cartel. Ay, por Dios. Qué emoción me da igual volver acá, si te caes. Sí. Qué emoción me da volver acá y ver si está el cartel, amor. ¿Estará? Y para, para. Bueno, para. ¿Qué? Para. ¿Dónde está la placa primero? Vamos a buscar la placa. La placa, la placa. La placa está, la placa está. ¿Dónde está? Acá bajo tuyo, mirá. Ay, mirá. Estamos ahí. Ay, acá está. Un pelu gris. Ay, no puedo creer. Bueno, la placa está. Eso es importante. Y ahora las calco. Que igual te digo que le entró agua. Sí, le entró agua, le entró agua. No sé cómo el, el film ese que le pusimos fue bastante pedorro. Sí, le entró agua, che. Pero bueno. Y la calco. Ay, las calcos. Yo me acuerdo. Ahí están las calcos. ¿A dónde? Ahí. Ahí está, mirá. ¿Quién dijo que las habían sacado? El Chestin, americano y nosotros. Y los chicos de la ruta. Estamos todos. Estamos, nos hicieron venir hasta acá, chicos, al pedo. Escuchame. Y los Hakuna sí que no me acuerdo dónde estaban. No, estaban por allá en la otra punta. No, claro que sí. Sí, sí, los Hakuna estaban. Pero escúchame. ¿Querés ir a ver a los Hakuna? No, Hakuna. Me gusta este modelo así. Sí, tendríamos. ¿Querés que hagamos otro? Y la mandamos por correo. No, la hacemos ahora y la dejamos. No, me voy a poner a hacer ahora otra placa. Ese día tuvimos como tres horas. Pero si nos vamos a quedar a dormir acá. No, ya tenemos placa. Ya la placa ya se colocó el día que se tenía que colocar. Ahora solo vinimos a cerciorarnos de que esté. Estábamos chequeando de que esté. Está un poco así como media cachuza, pobrecita. No sé si llega el año que viene. No sé si va a llegar desde el 92 como la del señor. Pero bueno, nada. ¿Pero cómo podemos hacer un plano para que el próximo la encuentre? Miren, yo les voy a decir. Es muy fácil llegar a nuestro cartel. ¿Entrás hasta el primer pasillo? No, pará. Está la... La máquina. La máquina, claro. Pero por eso entrás en dirección a la máquina. En dirección a la máquina. Doblás a tu izquierda en el primer... Acá, en este pasillo. Acá, en el primer pasillo. En el segundo pasillo sería. Sí. Porque él es el primero. Claro, ahí está el primero. Acá está el segundo. Acá. Y acá... Suki. Desde este borde. A ver cuántos pasos, más o menos. Desde este borde, acá donde empieza... Pero capaz que el día que viene alguien ya no está el cartel. Pará, vamos a hacerlo desde el tarro. Desde el tacho este. Y acá el tacho no lo van a sacar. Bueno, no sé. Pero como quedó más lejos. Este banco tampoco lo van a sacar. No lo van a sacar. ¿Desde este tacho, amigos? Sí. Uno. Pasos míos, ¿no? Sí. Pasos míos. Más o menos. Si sos más alto vas a tener pasos más largos. Claro. Pero más o menos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete pasos. Bueno, veintiséis. Míos, veintiséis pasos. Veintiséis pasos así coincide con el día de mi cumpleaños. Veintiséis. Veintiséis. A la izquierda, hacia abajo, tiene que estar ahí. Ahí está, amigos. Me encantó. Desafío. O sea, si con esto no lo encuentran. El que venga. Es porque no tenían ganas. Nos manda una foto, nos arroba, arroba a los chicos de la ruta en las redes sociales. Y nosotros les vamos a hacer llegar un gran abrazo. Nos va a dar mucha emoción. La otra es que estuvimos acá con el apuro. No contamos cuál fue el origen de este... Más que el apuro, el entusiasmo. El entusiasmo. Sí, el apuro por llegar a Alaska. No contamos cuál fue el origen de este bosque de señales. Pero ahora le vamos a pedir a la voz en off que nos lo resuma. Lo único que te voy a decir antes de eso es que al 2004 había acá 55.000 señales. Guau, y ya somos parte de esa historia. En 1942, durante la construcción de la Alaska Highway, un grupo de soldados de la compañía de ingenieros que estaban realizando tareas en el lugar, colocaron un poste con distancias y nombres de ciudades de Canadá y Estados Unidos. En 1943, Carl Lidley, un soldado que estaba volviendo a su casa, colocó en ese mismo poste su lugar de origen y la distancia a su hogar. A partir de ahí comenzó una tradición que hoy repiten todos los viajeros del mundo que pasan por la zona. Un dato curioso, este soldado volvió al lugar 49 años después y no pudo creer la cantidad de carteles que se habían sumado. Para fines de 2004 se contaban unos 55.000 carteles en este que se ha hecho llamar el Bosque de Señales de Watson Lake. La parada obligada si estás recorriendo la Alaska Highway. Amigos, y después de haber pasado tiempito acá en el Sainte Forest, Sainte Post Forest, finalmente dejaste la última calco? Dejaste la última calco acá y porque esta es otra de las entradas, dijimos, estaba la calco de los Haku por acá. Y dijiste... Vamos a dejar la otra cerca, ¿no? No queremos estar lejos, así que de alguna manera ahí estamos. Che, hay una basura y podríamos tirarla, ¿no? Ya que estamos, así el próximo video, el próximo que grabe por acá no le salga el tacho, no le salga la bolsa de basura. Una emoción todos los recuerdos que nos llevamos de haber pasado por acá, pero es momento de continuar ruta y un gran próximo destino nos espera. Así que ruta, allá vamos. Pero antes de salir a la ruta tenemos que... Nada, porque no es subirse a la camioneta y arrancar, ¿viste? Claro, porque no es magia. No, claro. Hay que hacer cositas. Con combustible, cargarle combustible a la calefacción también. ¿Cómo está comiendo esa calefacción, eh? La calefacción está comiendo mucho combustible y ahora vamos a cargar agua, cargamos gas también. Igual para aclarar, consume muy poco la estufa que tenemos ahora a diésel, pero la prendemos, estamos así como un poco enviciados. Guille vieron que es friolento, entonces aprovecha para prenderla cada vez que puede. Bueno, ¿cargamos agua? Está bueno porque acá en el Visitor Center nos dijeron que había agua en este lugar. Está bueno porque no tenés que instalar tu manguera, sino que ya está puesta la manguera. Un lujo. Ahora, lo que vi, este lugar puntual, lo vi en el Visitor Center, el 30 de septiembre cierra. ¿En serio? Sí. O sea que acá el 30 de septiembre... Ya está, ya fue todo, ¿no? ¿Sugustaste si esta agua era potable? Sí. Le pregunté en el Visitor Center si era... Potable. Drinkable. Ah, la voy a... La voy a probar. Hacé la prueba. ¿Y cómo nos enteramos? ¿En un rato? No, perdón. Tu cara. ¿No es rica? Y la del otro día era más rica. Oh. No, pero igual. Rari. ¿Será la manguera? Un gustito a tierra. Ah, pa. ¿De dónde viene el agua? Y yo voy a traer los bidones porque para consumo diario preferimos tener los bidones como separados por las dudas que algo, no sé, haya contaminado en algún momento alguna de las cargas que hicimos en los tanques que no haya sido con agua tan potable. Bueno, para evitar cualquier problema, amigos, la tenemos separada. Recordemos, Guillermo, ¿cuántos litros de agua tiene nuestro tanque? 250. ¿Y cuántos días nos dura, más o menos? 10 días. 10 días bañándonos día por medio. Y rápido. Y rápido. A todo depende de qué tan rápido te bañes. Igual hay que aclarar una cosa, el día por medio, la frecuencia de día por medio es porque no hace calor, está fresco, uno anda, digamos, si entrenamos obviamente nos bañamos, pero bueno, tratamos de hacer coincidir los días donde hacemos actividad con los días en donde nos bañamos, así ahorramos. Igual hasta ahora nos siguen, nos saludan, nos abrazan y no es que sienten como un rechazo. Siempre impecable. No, no, estamos por tu mano. No, estamos bien, estamos bien. No te distraigas, Guillermo, no se puede hacer dos cosas, hablar y cargar agua. Amigos, ahora sí tenemos todo listo para salir a la ruta. Y un stop obligado en la ruta. Le dije a Guille, volvé, porque nunca nos llegamos a sacar una foto con el cartel. Y miren el cartel que tenemos, amigos. Esto quiere decir que estamos dejando a Yucón atrás, pero bienvenidos a British Columbia. ¿Saben qué no? Lo que no me acuerdo es si en Canadá eran provincias o eran estados. Así que me sabrán disculpar hasta que lo chequé. Voy a decirles que bienvenidos al nuevo estado de British Columbia. Vamos a dejar una calco también ahí. No sé, porque es un cartel. Mirá. Bueno, ahora vemos. Vamos a pensar si vamos a dejar o no un cartel en British Columbia. ¿Foto? Sí. Foto. Le decimos adiós a Yucón y hola British Columbia. Ahora sí con la foto sacada, amigos. ¿Arráncala, cambio? Estamos listos para seguir, Gris. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, como que hay un cartel que dice Cuidado porque esta es zona de animales salvajes. Guillermo, tendremos suerte de empezar a ver animales a partir de acá, decís. ¿Mientras nos quedamos de arriba de la camioneta? Está todo bien. ¿Cómo decís, Guillermo, que tendremos que hacer de nuevo el canto? El canto de... En vez de ojito bonito, bisonte bonito. Está bisonte, ya vi. No, bueno, está, pero esta zona es una de bisonte. O sea, tendremos que empezar a cantar Bisonte bonito, ven a mí. Bisonte gordito, ven a mí. En honor a nuestra amiga Fernanda de Americando que en su momento hizo un gritazo con un osito bonito. Gritazo, sí. Todas las redes cantaban. Un osito bonito. Bueno, no sé. Yo sé que hay que cantar Bisonte bonito, ven a mí. Lo empiezo a cantar en 3, 2, 1 con tal de que me aparezca. Hacelo más querido. Hacelo a ti malito bonito. Que aparezca un animal, importa cual. Animalitos bonitos, vengan a mí. Malísima la canción. Y hoy la ruta, amigos, iba a ser más o menos de unos 200 kilómetros porque queríamos hacer una parada en un lugar que nos habíamos recomendado visitar que ya les vamos a contar de qué se trata. Y que antes de salir allá del Science Post Forest yo le dije a Guille, ponen el GPS porque después nos quedamos sin señal por más que o la fly sea buenísimo funciona con la señal de los celulares. una vez que te corta la señal del celular, bueno, ¿no? Entonces, ahora nos quedamos sin señal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Conta lo que pasó. Me quedé sin batería en el celular. Guille se vive quedando sin batería en el celular que usamos de GPS. Ahora ese celular está apagado con lo cual no sabemos a dónde tenemos que ir. Bueno, ahora paramos y ponemos la antena. Ay, pero a vos te parece, querido, que tengamos que hacer todo eso. Se soluciona teniendo el celular cargado. Ni lento ni perezoso aprovecharon la parada para un snack. ¿Qué le estás dando? Yogura al gato. No le estoy dando. Siempre quiero oler. Siempre los que tienen gatos pueden dar fe de que los gatos siempre quieren olfatear lo que uno está comiendo. O sea, en nuestro caso no nos piden comida porque una vez que le das y huelen, no es que quieren comer. Simplemente quieren chequear lo que vos estás comiendo. Está rarísima. ¿Qué estás comiendo, Griselda? Un grillo. Deja, pobre grillo, gris. ¿Te parece a vos? Bueno, es proteína, papito. Si ustedes querían saber si nosotros alimentábamos bien a los gatos, bueno, ahí está. Viven a proteínas, amigos. Estamos tan solo a 16 kilómetros del destino al que queremos llegar hoy que ya se van a enterar a dónde vamos. ¡Suscríbete al canal! Me parece que acá va a ser un buen lugar para pasar la noche. Está apartado de la ruta. Hay bosquecito para que los millos bajen. Hay unas casas, pero me parece que están recontra abandoneadas. Esto es lo que yo le decía a Mari. Estas casas de acá que no sabía si había gente o no. Para mí están preciosos. Bueno, puede ser que estén desocupadas, pero bueno, viste que no sabés, te estás metiendo en propiedad privada, ¿dónde? ¿Te aparece un loco a la noche? No, no, es que yo creo que, bueno, un loco puede aparecer, pero no se viva en esta casa. No, por eso es mejor acampar donde no hay nadie que donde hay alguna casa cerca. Siempre... Yo me siento más tranquilo donde no hay nadie que donde hay una casa cerca. Bueno, pero mirá, es una casa abandoneada. Por ahí está habitada por algún oso. No, ya veo que me salió algo. Mirá un poco de miedo. No, pero está vacía, ¿no? Está pintada con el peracito. No, no, está vacía. No hay nadie. Y mucho olor a bosta de caballo. Sí, ¿no? Es como... De hecho, vi una bosta. Es más, esto era una estación de servicios. Es como una estación de servicios. Hay como una... Ahí hay surtidores, están los tanques. Esta sería la... La isla. Los tanques, así como... ¿Cómo se llamaba? La isla de la estación. La isla. Bueno. Es que loco. Mirá, ahora es que no hay un puente acá. ¿Ese puente será nuevo? Mirá que es bonito que se ve aquí acá. Está el río, todo. Bueno. ¿No crees que está bueno, no? Bueno, vamos a quedarnos acá, sí. Ahora, lo más bizarro que vas a ver en esta ruta. Hay gente que está pasando en monopatín. ¿Qué es eso? Niños en monopatín en el medio de la carretera. ¿Me querés explicar qué cosa? Y aparte vienen autos, camiones. Esto está chequeado, chicos. Que estos chicos anden acá. ¿En monopatín en el medio de la ruta? Bueno. Pará, y te dije, uno se mandó para acá arriba. Uno nos viene a visitar. ¿Será que vive acá? ¿Ves lo que te digo? Acá hay vida. Porque hay bosta. Sí, sí. Eso no es justamente la vida, pero bueno. Es vida. Alguien con vida dejó ese tortón ahí. Hay un ser vivo dando vueltas por acá. Y bastante grande para nosotros. Amigos, buen día. Y finalmente descansamos acá en este lugar. La verdad es que súper bien. Como verán, sigue muy tranquilo. Ya nos levantamos. La camión está en marcha. Y nos estamos yendo al lugar que les mostramos ayer. Medio de lejitos. Es el Lear River Hot Springs Provincial Park. Me alocor del nombre. Bueno. Ahora en un ratito se van a enterar de qué se trata este lugar. que nos recomendaron visitar porque tenemos ganas de pasar un gran día. El Lear River Hot Springs Provincial Park.